Más adelante, un poquito más para allá por favor, un poquitito, Fabi, de este lado por favor, de este lado. Así nos quedan los chicos, por el amor de Dios. A ver, yo creo que merecen, a ver si ustedes dicen, vuelta, vuelta, a ver si lo dicen. Por favor, Mery, una beltecita, no soy yo, no soy yo, no soy yo. A ver, música, 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 abajo, abajo. Es que tenemos que oír los aéreos. A ver, los, óyeme bien, solo los hombres, solo los hombres. No las mujeres, ni los tercermundistas tampoco, solo los hombres, ¿ya? Levanten la mano, por favor, los hombres de Pachín. Si usted es hombre, pero no ejerce, no levante la mano, ¿ya? Si usted es hombre, pero no ejerce, no levante la mano, ¿ya? Ahora, a ver, mientras nosotros hacemos la afinación de coro, ¡un chiflido, dos hombres! La orquesta de Pachín. Ahora sí.